Primero agradecer el esfuerzo del Banco Mundial y del Ministerio de Economía y Finanzas y todos los ministros aquí presentes, que nos han permitido hacer un conversatorio para tratar de ver si el crecimiento y la inclusión social son temas compatibles o son temas incompatibles y qué es lo que se requiere, es incluir para crecer o crecer para incluir y qué es lo que se tiene que hacer para adelante. A ver, yo creo que es muy importante entender que el entorno mundial nos está señalando un derrotero. Algunos países lo entienden, otros países no lo comprenden. Nosotros creo que lo hemos comprendido y lo que hemos hecho es asumir esta realidad como una oportunidad también. El proceso prolongado de desaceleración o contracción de la economía mundial, la caída de los precios de las baterías primas y la situación de inestabilidad política que se vive en muchos lugares del primer mundo nos han abierto a nosotros una nueva perspectiva en el sentido de que el Perú no puede seguir mirando el desarrollo si no diversificamos lo que hoy día hacemos si no aprendemos a ampliar nuestra base productiva. Para esto es necesario asumir una serie de políticas. Lo primero es manejar una economía que sea sólida, que sea robusta. Una economía que se mantenga con una disciplina fiscal que nos permita a nosotros no excedernos del cuadro de la pintura que estamos hoy día dibujando en Nuevo Perú. Entonces para nosotros la política macroeconómica es ese marco en el cual nos pone el límite hasta donde podemos nosotros trazar las quebradas, los valles, las nuevas ciudades, etc. De tal manera de que en todo momento nosotros estemos avanzando a paso firme, como decimos, pero con la prudencia que se requiere la responsabilidad de llevar a más de 30 millones de peruanos y peruanas en este camino de 5 años. Hace años cuando inicié mi periodo de gobierno, yo hablaba que era, hacía una analogía como el chofer de la combi, que le han dado una combi que es el Estado, y es una combi pues que no está bien, no es de segunda, el freno no funciona bien, el velocímetro no marca, las ventanas algunas están sin lunas, y adentro tengo 30 millones de pasajeros, y tengo un compromiso con los pasajeros de llevarlos a la siguiente estación, una estación mejor de la cual yo los recogí. Y tengo que tener cuidado, para llegar a ese siguiente nivel, nosotros tenemos que ir, como dicen los choferes, despacio porque llevo prisa, porque en una curva hacia la derecha o hacia la izquierda se me puede caer alguien, o se pueden marear los pasajeros. Por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho hoy día son dos conceptos. Hemos administrado el país, pero también lo hemos gobernado. Hemos administrado esta combi, pero también hemos gobernado, porque administrar básicamente es mantener el status quo y simplemente preocuparnos de mantener el gasto corriente, de mantener las cosas que se están haciendo y no mover nada más. Pero gobernar, señores, gobernar es tomar decisiones. Cada día tenemos que dar batallas, algunas se ganan, otras se pierden, y otras se posponen. Eso es gobernar. Entonces, gobernar implica tomar decisiones racionales, decisiones que busquen el interés nacional. Y, como dije, tomando en cuenta el mensaje que nos da el entorno internacional de que el Perú no puede seguir creciendo, no puede seguir avanzando en base a una matriz primaria exportadora, es que decidimos hacer cambios, cambios fundamentales, que es un plan nacional de diversificación productiva. Pero para llegar al plan de diversificación productiva, necesitamos nosotros mantener una disciplina en los temas económicos, macroeconómicos, pero también construir una política social. Y es por esto que para nosotros crecer para incluir, que es darle la importancia que se tiene al crecimiento económico, e incluir para crecer, que es reconocer y reivindicar la política social, no son incompatibles. Más bien, se complementan. Y esto nos permite hoy día contar con dos instrumentos en la lucha contra la pobreza, que es crecimiento económico y política social. Y eso nos da la fortaleza de que mientras que en América Latina la pobreza está aumentando, hoy día en el Perú podemos señalar, con convicción de que en el Perú la pobreza está retrocediendo, la extrema pobreza también está retrocediendo. Mientras que los promedios en América Latina de pobreza están bordeando el 30%, en el Perú nos estamos acercando al 20%. Mientras que en América Latina la extrema pobreza está en más de 8%, en el Perú lo hemos reducido a casi 4%. Y esto nos permite señalar y decir que hemos, en este quinquenio, sacado de la pobreza a prácticamente 2.2 millones de peruanos y peruanas, y dentro de los cuales 900.000 son pobreza extrema. Que hemos podido generar puestos de trabajo cerca de, un poco más de 820.000 puestos de trabajo. Mientras que en otros lugares se está perdiendo puestos de trabajo. Y que hemos mantenido un presupuesto expansivo, y estamos entregando a la siguiente administración un presupuesto expansivo, poniéndole el presupuesto a todos esos proyectos que están encaminados. De tal manera que el hospital de Santa Gema en Yurimaguas, como el hospital que estamos construyendo en Atalaya, tienen su presupuesto. Y nos permiten acometer proyectos que antes ni siquiera nos hubiéramos imaginado que podíamos hacerlos, como es la longitudinal de la sierra, que son más de 1.300 kilómetros de carretera, que permitirá unir desde Desaguadero, de la frontera con Bolivia, hasta Abado Grande, en la frontera con Ecuador. Y nos permite avanzar en lo que es la modernización de la refinería de Talara, el avance del proyecto de la línea 2 del metro, o el gasoducto surperuano, y tantos otros proyectos que tenemos a nivel nacional. Nos ha permitido, este gobierno, esta política de incluir para crecer, combinado con crecer para incluir, nos ha permitido iniciar las grandes reformas que requiere el Estado, y que la siguiente administración debe consolidarlas y debe continuarlas. La reforma educativa, la reforma de salud, entre las grandes reformas que hemos hecho. Hemos construido un Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social, que justamente sea el ente articulador de lo que es la política social. Así como en el Estado tenemos el MEF, o el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el ente articulador, que nos permite, de manera transversal, observar el avance de cada ministerio y de los gobiernos subnacionales, así también debemos tener un Ministerio como el de Desarrollo e Inclusión Social, que nos permita observar y hacer un monitoreo de todos los programas sociales. En este gobierno hemos construido aproximadamente 35 programas sociales. Programas sociales de los cuales ya por lo menos 15 están con certificación internacional en sus procesos. Esto quiere decir que es un avance importante porque en América Latina, normalmente los programas sociales que se crean, terminan siendo entregados al partido de gobierno y se convierten en el equipo de movilización del gobernante. Nosotros no hemos hecho eso. Hemos construido un Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social eficiente, eficaz y que hoy día, con los decretos que he firmado en la mañana, estamos cerrando el círculo de la política social para que tengamos, el Jefe de Estado tenga dos instrumentos útiles para poder monitorear el desarrollo del país. El Ministerio de Economía y Finanzas y su contrapeso que es el Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social. Esto nos va a permitir a nosotros fortalecer lo que ya hemos logrado hoy día, consolidar lo que hoy día hemos logrado para no retroceder y seguir avanzando. Con estos dos instrumentos de crecer para incluir y incluir para crecer, con lo que es crecimiento económico y lo que es la política social, estamos reduciendo pobreza. Estamos llevando el Estado a donde antes ni siquiera intentaba el Estado llegar. Por eso es que muchas veces yo decía que el Estado era un Estado que le daba soroche, no le gustaba subir la altura, no quería pasar de ticlo y se quedaba en la costa. Entonces tenemos una costa moderna, tenemos una zona altoandina y una zona amazónica con falta de servicios del Estado. Es como que la costa fuera la sala de la casa y las zonas altoandinas o las zonas amazónicas fueran el taller de trabajo, desordenado, en fin, eso sirve nada más para recaudar. Pero para vivir, Lima y la costa. Eso hemos querido cambiar en este gobierno y hemos, por eso, llevado al interior del país al Estado con estos programas, que tenemos programas focalizados para la selva, para la costa, para la sierra y otros de ámbito nacional. ¿Qué es un programa social? El programa social es el elemento que nos ayuda a corregir las imperfecciones o deformaciones de una política sectorial. Lo dije en la mañana, es como cuando echamos la capa asfáltica a una carretera, se ve bonito, pero hay que viajar, hay que recorrer esa carretera y ver si realmente todo está parejo. Y cuando empezamos a recorrer el país encontramos que no todo está parejo. Encontramos que las políticas sectoriales no llegan a todos y creemos, desde los papeles, informes que nos llegan en los ministerios de que está llegando a todos y no llega a todos. En esa carretera, en esa carpeta asfáltica hay baches, hay huecos donde están justamente los bolsones de la extrema pobreza. De gente que aún poniendo la política no van a poder beneficiarse de esa política sectorial porque no tienen ni siquiera secundaria completa o no tienen documentos de identidad nacional. Entonces la pobreza se reproduce. Y fundamentalmente se estaba reproduciendo y se está reproduciendo en el área rural. Que es donde es más difícil llegar a poner agua y desagüe, agua potable, electrificación, poner el Banco de la Nación, etcétera. Entonces, nosotros tomamos esa decisión firme de llevar el Estado al interior del país. Y hoy día tenemos logros como es, por ejemplo, haber pasado de un tercio de cada familia que tenía acceso al agua potable en el área rural a más de dos tercios. Eso es un esfuerzo sin precedentes. O pasar de promedios de carreteras asfaltadas del 54% en que encontramos cuando ingresamos al gobierno a dejarlas en un poco más de 87%. Entonces, son esfuerzos que se están haciendo, ¿no? O el saneamiento a nivel nacional a haber aumentado 10% la cobertura de lo que es acceso al agua potable. Resolver el problema del tratamiento de los residuos sólidos en Arequipa, en Lima, con las plantas de tratamiento, avanzar con las de Puno, etcétera. Son esfuerzos que se están haciendo para poder generar también igualdad. Porque si bien es cierto, ¿no? Como reza nuestro himno nacional, somos libres, seamoslo siempre, el problema es que para consolidar la libertad hay que avanzar en la igualdad para que hayan oportunidades. Y eso es lo que tenemos y eso es lo que hacemos trabajando. Entonces, nosotros nos hemos dedicado no solamente a administrar sino a gobernar el país. Y hemos construido una política social en la cual tenemos programas como Pensión 65, Cunamás, Jalihuarma, etcétera. Y yo creo que de eso ya debe haber hablado bastante Paola, así que no les voy a repetir el rollo, pero sí es importante entender qué cosas es lo que se tiene que hacer para adelante. Para adelante, la siguiente administración lo que tiene que hacer es llevar Jalihuarma a la secundaria en los colegios públicos. Lo que se tiene que hacer es avanzar con lo que es con el tema de pensión 65 a los bolsones de pobreza todavía que existen, adultos mayores de 65 años de pobreza que todavía no han llegado a esto. Avanzar con el Fondo de Inclusión Social Energético que es el FICE, que es un subsidio cruzado al precio de 16 soles al balón de gas para avanzar en el gas barato, avanzar en la masificación del gas a través de las conexiones. Recuerdo que en el año 2011 había algo de 30 o 40 mil conexiones, hoy día estamos dejando más de 450 mil conexiones en lo que es Lima e Ica y hay que seguir avanzando. En lo que es educación que también es una reforma muy importante, fundamental y que acá está el Ministro Saliente a la vez entrante, tenemos que avanzar, tenemos que seguir expandiendo el presupuesto educativo y como dije trabajar hasta el último día, por eso le he pedido a Jaime, se lo digo públicamente otra vez que me debe un decreto supremo de lo que es la creación de las escuelas binacionales, que podamos nosotros replicar el modelo de los colegios de alto rendimiento en países de la región que puedan servir con jornada completa, bachillerato internacional a los hijos de peruanos que están viviendo en el extranjero que probablemente producto de las crisis que hemos vivido han tenido que emigrar, ellos también merecen darles una calidad educativa, entonces tenemos que seguir avanzando, tenemos para la siguiente administración el reto de que puedan duplicar el sueldo de los maestros, así el mes frunza el seño, así tiene que ser, porque queremos mejorar la calidad educativa, tenemos que mejorar también el salario de los maestros, tenemos que duplicar la oferta de becas que hoy día estamos dando, cuando llegamos al gobierno habían aproximadamente 300 jóvenes becarios y la mayoría de ellos los pagaban las embajadas, el Estado peruano no hacía, no se hacía sentir en el tema de las becas, y la educación es fundamental, la educación cambia la vida, he tenido muchos ministros que se han formado producto de becas en el extranjero y nosotros hemos creado el sistema nacional de becas y hoy día tenemos a más de 100 mil jóvenes que se están beneficiando, que les pague el Estado su educación en institutos superiores tecnológicos, universidades en el país o en el extranjero, ese número de 100 mil debe duplicarse para la siguiente gestión, y entonces tendríamos muchas cosas todavía que contarles pero como este es un tema de clausura voy a redondear más el tema de que pienso de que hoy día por la globalización que vivimos por la modernización del país ya no es posible invisibilizar a los pobres, ya no es posible pensar que los pobres son ciudadanos de segunda categoría, no es posible ocultarlos como dije en la mañana detrás de la puerta o debajo de la alfombra, hoy día están, miren ustedes las ciudades que antes no habían en el interior ciudades sin asentamientos humanos, hoy día Huamanga, Arequipa, Atalaya mismo, y tantas otras ciudades del interior, y Quito, se van formando como una corona externa de asentamientos humanos, ¿por qué? Porque la tierra va cobrando mayor valor, porque la gente se da cuenta del valor de la tierra, del suelo, entonces, hay una clase emergente en el país, gente de a pie, que hoy día está pidiendo oportunidades, entonces, lo que se tiene que hacer hoy día es visibilizar y acompañar a la gente que hoy día necesita oportunidades del Estado, hay mucha gente en el Perú que nunca ha tenido una oportunidad porque no ha estado presente el Estado, pero si llegamos el Estado, como dije, al interior del país, le podremos dar oportunidades, por lo menos a sus hijos, por lo menos una oportunidad, y con eso creo que estaremos tranquilos con nuestra conciencia de que estamos haciendo el bien, de que estamos avanzando para construir un país más igualitario, un país donde la libertad se consolide y donde seamos como hasta ahora estamos viendo en América Latina uno de los países líderes en lo que es la economía, en lo que es el dinamismo de su comercio, integrándonos en los diferentes espacios como la Alianza del Pacífico, el Acuerdo Transpacífico, APEC, y otros acuerdos de comercio que tenemos con el mundo, pero todo esto tiene que servir, para la gente. El hombre promedio no existe, la mujer promedio no existe, son cifras nada más, lo que existe son las personas con necesidades y a ellos tenemos que llegar nosotros. Por eso es que yo creo que es importante pensar que si logramos incluir más gente en el mercado en el mercado en la producción el crecimiento y el rendimiento del país sea mejor. Para eso es justamente la apuesta por el capital humano, la apuesta en educación, en el sistema de becas, diversificación productiva, que nos permita ser realmente un país emergente. Eso es lo que yo espero para mi país y por eso también yo decía que a mí me gustaría ver en la sierra por ejemplo en el área rural a una familia de agricultores a las 6 de la tarde tomándose un cafecito y mirando la apuesta de sol y sus hijos en su casa haciendo sus deberes porque eso involucra que el Estado llega que el hombre del campo se puede dar un descanso y tomarse una taza de café porque tiene agua y porque tiene café y porque tiene electricidad y sus hijos están asistiendo a las clases y están haciendo sus tareas. Ese es el Perú que yo sueño, un país donde todos y todas tengamos oportunidades. Es en ese contexto que creo fundamental que tienen que ir de la par la política social y la política económica. No deben ser repelentes sino deben sentirse y deben enamorarse entre ellas y deben generar una coordinación una sinergia que permita que el resto de ministerios puedan seguir trabajando que permita que los gobiernos subnacionales puedan seguir avanzando en paz que es lo que requiere nuestro país. Muchas gracias.